Nuestra próxima invitada a Nación Buenos Aires es un 17 de diciembre, como él, ella y él. A los tres años, su familia la llevó a Uruguay, donde se educó y formó como actriz. Su carrera en Argentina se inició junto a Alfredo Halcón en Yerma, de Lorca. En televisión, hizo El Amor Tínica de Mujer, Cuatro Hombres para Eva y Mujeres en Presidio. En cine, hizo Los Siete Locos, Humo de Marihuana y Desde el Abismo, entre otras. Recientemente, la vimos en Valientes, ganó Dos Martín Fierro y numerosos premios internacionales. Es una de nuestras grandes actrices. Le damos la bienvenida a Telma Viral. Bienvenida. Bravísima. Ahora sí, ya formalmente, podemos decir que... ¿Está más o menos correcto todo? Sí, sí, está correcto. ¿No había nada para corregir? No. Bueno, Telma, naciste en Argentina y al poquito tiempo te fuiste... A los cinco años me fui a Uruguay. Porque mis padres se fueron a vivir ahí. Mi padre contratado, mi padre era técnico textil, y bueno, contratado por Pedro Sáenz en la fábrica del Cerro, de fábrica textil. Y ahí fuimos y ahí nos quedamos. Se quedaron mis padres ahí. Eligieron esa tierra para vivir. Y bueno, yo fui al colegio, preparatorios, jardín de infantes de colegio Santa Clara, todo. Mi primaria, mi secundaria, mi escuela de arte dramático. Claro, tus estudios de teatro. Todo, todo, todo. Y de declamación. Y de declamación. ¿Cómo es? O sea, hoy leía y después lo escuchábamos recién en el móvil que también Eva declamaba. ¿Cómo era estudiar declamación? ¿Específicamente es recitar o cómo es? No, específico. Porque lo podía buscar, pero quería que me lo cuentes. Bueno, estudiar declamación es meterse en los textos y meterse con los poetas, conocer a los poetas y aprender a decirlos, aprender a interpretarlos. Yo creo que mi madre era la que quería todo esto y cuando llegamos a Montevideo yo tuve una gran maestra que fue Nela Calo, que es, que vive. Y nada, empecé a estudiar declamación y de ahí... ¿Y eras chica o no? Era, tenía seis años cuando empecé. ¿Y ya declamabas? Declamaba para mi papá y para mi mamá. ¿Te acordás de esos momentos, digo, de esa primera infancia en la que sentías que iba por ahí la cosa? Sí, sí, iba por ahí. Yo no lo pensaba. Quizás lo pensaba más mi mamá que mi papá. Sí, pero yo preparaba todas las cosas para que mi padre cuando venía de trabajar a la noche me... ¿Hacerle el show? Me escuchara mi nuevo poema y la nueva marcación de mi poema y mis autores. Era muy chiquita, pero yo ya me preparaba. ¿Ya estabas actuando? Me vestía, sí, sí, obvio. ¿Te estudiabas tu letra? Perdón, con una educación religiosa sequiera estricta, quizás con prejuicios también muchas veces. Bueno, ¿cómo era conjugar esto con la actuación? Digo, a partir de los prejuicios, digo, ¿tuviste algún conflicto con esto o fue todo muy natural? No, no, no. Mis padres eran venecianos, venetos los dos. Y muy modernos, jamás tuvieron un prejuicio. Venían de un lugar donde la música, el teatro, todo eso está muy pegado a ellos. Así que prejuicios, ninguno. Al revés. Yo tenía, por ejemplo, un tío que era hermano de mi papá que sí tenía prejuicios. Decía, yo tenía 14 años, 13 años y me pintaba un poquito y me decía, ay, Telmita, por favor. Y mi papá, mi papá que era el hermano de él, decía, Telmita, pinta. O sea que nada, nada, mi madre encantada con el teatro, con mi carrera, con mucha libertad. Vamos a ir sumergiéndonos en algunos de tus tantos trabajos. Te invitamos a ver el primero, Los Siete Locos. Ah, no fue el primero. No, no, el primero que vamos a ver ahora. Ah, ok, ok, perdón. Sepan labrar su propia felicidad. Vos cuídate. Felicidades. Ahora son dos para luchar. No se pongan así. Están muy nerviosos que yo. Con un poco de suerte, si hacemos una buena inversión, ya verán. Te la llevaste, viejo. ¿Nos vamos? Ya es tarde. Felicidades. ¿Cuántos años, no? Varios años, ¿no? Han pasado. ¿Cuántos años pasaron? ¿38 años? ¿73, decía? Sí, decía 73. ¿39 años? Claro, recién había nacido mi hijo ahí. Mi hijo nació en el 72. Sí, me acuerdo de un elenco maravilloso. Norma Leandro, Alterio, un montón. ¿Hasta qué edad viviste en Uruguay? Y yo viví en el Uruguay hasta el 62, o sea que tenía 22 años. ¿Y en esos años de Uruguay cruzabas? ¿Venías para Buenos Aires? Venía, venía, venía porque tenía mis tíos acá. ¿Y te daba ganas de devolverte? No. No, no. Bueno, Montevideo. Devolverme a Montevideo, sí, me daban ganas. Devolverte a Buenos Aires. ¿No tenías planeado venirte a vivir acá? No, no, no tenía planeado. ¿Viniste por trabajo? Vine porque mi marido vino. Entonces, yo estaba preparando en la Comedia Nacional, que recién había entrado, estábamos preparando irnos a un festival. Y, bueno, pedí una licencia. Doña Margarita, en aquella época, que había sido directora de la escuela, de la Escuela Municipal de Arte Dramático, me preguntó si me gustaría venir a la Argentina a hacer algo. Y yo le dije que sí, porque justo empalmaba con la venida de mi marido. Pero nunca le pregunté qué ni nada. Entonces, vine y ahí debuté en Yerma, en el 64. ¿Y no te fuiste más? No me fui más, te voy a contar por qué. Porque yo venía con una licencia sin goce de sueldo de la Comedia Nacional. Y cuando terminó Yerma, nos fuimos todos a comer. Éramos un montonazo. Y en ese momento, Alfredo, que fue muy compañero mío y es muy amigo mío, me dijo, ¿pero a qué te vas a ir? ¿Cómo te vas a volver a Montevideo? Dice, ¿por qué? Yo estoy por estrenar una obra, estoy por estudiar. El pescador de sombras, de Jean Sarmont, dirigida por Osvaldo Bonet. Mirá, hablabas... De Alfredo. Es ahí en la mafia, creo, ¿no? Sí. Mirá, hablabas de Alfredo Alcón. Sí, sí. Muy buen amor. Muy buen amor. Y entonces, yo dije, ¿te parece? Sí, vení. Y ahí mismo dije, bueno, no me voy. Y entonces, no me fui. Me quedé. Y ese instalarse en Buenos Aires fue natural. Uno piensa, bueno, estamos al lado, uruguayos, argentinos, somos hermanos. ¿Cómo fue en tu caso? Fue traumático, muy traumático. El Uruguay no tenía nada que ver en aquella época con lo que era el ambiente argentino. En el Uruguay, digo, si yo no hacía un personaje, yo empezaba, era muy chiquita. O sea, si yo no hacía un personaje, había una o dos actrices más para hacerlo. Pero acá, cuando yo llegué acá, me pareció que estaba un amigo mío, ese, porque tú venís del barrio, me decían. Era todo muy enorme. Yo me acuerdo que María... Había más competencias. Claro, desde luego. María Casares se impresionó al ver el Teatro San Martín. Y mirá que María había visto y recorrió teatros en el mundo, ¿no? Claro. Y se impresionó muchísimo al ver el teatro. Bueno, sigue siendo... Imagínate yo. Sigue siendo teatro. Imagínate yo. Vamos a seguir viendo imágenes de trabajos tuyos. En este caso vamos a ver desde el abismo. Vamos. ¡Mugre! ¡Mugre! ¡Chorreo mugre! Y ustedes me tienen asco, me tienen lástima. Entonces, ¡váyanse, váyanse, váyanse! ¡Ay, no! ¡No, perdón! ¡Perdón! ¡No se vayan, por favor! ¡No se vayan! ¡Déjenme ir a mí! Porque soy yo la que chorreo mugre. ¡Es sucio! ¡Es sucio! ¡Es sucio! Todo lo que toco, todo lo que toco lo es sucio. ¡Sí, también lo es sucio, Diego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! Una mujer alcohólica, ¿no? Una mujer alcohólica. Y eso era una sesión de alcohólicos. De alcohólicos anónimos. ¡Ah, mirá! Pero después, te viniste para acá y empezaste a trabajar y no paraste nunca más. O sea, tampoco, Alfredo no se equivocó. Y por más competencia que hubiera acá, te fue re bien. Sí, me fue re bien. Hasta el día de hoy. Re bien, re bien, re bien. No paré de trabajar. A propósito de esto, yo leí en algún momento que no tenías pensado, digamos, nunca, no sabés qué hubieras hecho si no fueras actriz. Te preguntaba esto, es raro no tener un plan B para una carrera tan difícil como es esto de ser artista. Nunca lo tuve, porque yo empecé a los cinco años con los poemas. De hecho, por ejemplo, en la escuela, yo tengo una escuela, ¿no? Hace diez años que doy cursos y los chicos empiezan con poemas. Porque al principio se quedan un poco así y después se dan cuenta que cada poema tiene un personaje protagónico. Es el método viral. El método viral. Mirá, ahí estamos viendo algunas fotos. Uy, qué joven era ahí. No te sacan estas cosas. Archivos, archivos. La producción, tapa de antena. Capa de antena, un póster de Box Day. Mirá, Thelma. Mirá, Thelma. ¿Cómo viviste la exposición en ese momento? Mal, mal. ¿No te gustaba? No, no. Siempre la vivo mal. Ah, o sea, al día de hoy salís a la calle y la gente que te reconoce... No, no, no. La gente es muy buena conmigo. Es agradable, muy tierna. Es muy buena. Pero esa exposición, la de las fotos y qué... A mí la gente no me molesta. El otro tipo, ni el escenario me molesta, ni hacer desnudos en cine me molesta como los hice. Me molesta un poco el tema de las fotos y de la... Claro, el trabajo que viene o la presa, todo lo que hay que hacer para que todo eso siga sobreviviendo, para poder seguir subiendo al escenario y poder seguir haciendo cine. Claro, desde luego. Claro, todo eso es como el otro trabajo que no se ve, pero que hay que hacerlo también. Que hay que hacerlo. Y eso no... ¿Y cómo combinaste la vida, la familia, la maternidad con el laburo? ¿No paraste nunca de laburar? Bueno, ahí decías que acababas de ser mamá y estabas... Ahora abuela, ahora... Claro, ahora abuela. La abuela tengo una nieta de seis años, divina, mora. Yo la viví bien, la maternidad, con mi trabajo. Bruno nunca fue un impedimento para mí. Le dediqué mucho tiempo, todo el tiempo. Era mi casa y mi trabajo, mi casa y mi trabajo, mi casa y mi trabajo. Y él participó mucho también porque salió teniendo meses, salió en gira con nosotros por todo el país, con mi marido y conmigo y con la compañía. Siempre participó de todo. De hecho, es un hombre, ahora en este momento, que ama a los actores. Es un productor exitoso en este momento. Ha tenido, no exitoso, pero en este momento sí exitoso. Es el productor, uno de los productores de Toc Toc. Uy, mirá cómo... Y entonces, este... Lo sacaste de gira de chiquitito y se hizo productor. De ese, se dormía en el camarín. Claro, entendió todo. No escuchaba otra cosa. Lo sacaste bueno también. Bueno, bueno, muy bueno. Al principio decía que iba a ser pediatra, después quiso ser abogado, después quiso ser, qué sé yo. Buscó, pero tuvo que... Sí, buscó, buscó. ¿Y vos en el momento quisiste ser otra cosa? No, nunca. Jamás, jamás. No sabría, creo. Eso de la docencia, ¿cómo es? Eso es fantástico. Eso sí, me gustó mucho, me gusta mucho lo de la docencia porque yo amo a la gente joven y sobre todo la gente que quiere estudiar. Hay mucho talento en este país, mucha gente joven con estudio, ya sean cantantes, bailarines, actores. Y esa gente a mí me conmueve mucho porque me recuerda mucho a mí, ¿no? Yo empecé la escuela de Arte Dramático cuando tenía 14 años. Y este... Una nena. Una nena, eran 200, no me acuerdo cuánto, para el casting de entrada y bueno, entramos 10 y de ahí sobrevivimos los 4 años 3 y de los 3 yo fui la contratada a la comedia. Entonces estos chicos a mí me emocionan mucho, me conmueven mucho y los quiero y los amo y me hace muy feliz estar con ellos. Y aparte hay como también una retroalimentación, ¿no? Absoluta, yo estoy haciendo un curso de dirección con ellos, ¿no? Claro. Recién hablabas de la exposición, ¿no? Que hay cosas de la exposición que te sigue pasando que no te gusta, digamos, ¿no? Te gusta así trabajar y hace unos años hiciste un programa que tuvo, seguramente para vos, una exposición, que te llevó a una exposición muy fuerte en televisión. ¿Cuál fue? Vamos a ver unas imágenes. Espérate tanto para este momento, no te caigas ahora, aguanta un poquito más. Son demasiados años. Aguantando, ¿no? Ya aguanté. Quiero dejar que me veas como esa paciente tuya, ¿entendés? Yo quiero volver a ser yo, yo... Quiero volver a ser Elisa. Es que lo seguís siendo. Solo una mujer como Elisa puede sobrevivir a un balazo en la cabeza. Mirá, jamás, jamás en toda mi carrera encontré una persona que pusiera tanta fuerza de voluntad para seguir adelante. Yo tenía que hacerlo, ¿entendés? Yo tenía que hacerlo por mis hijos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuve así? Fue bárbaro, valiente. Siempre en teatro hice mucha comedia y hago, estoy haciendo ahora también. Es que debe ser difícil también interpretar personajes así tan intensos y no quedar pegado en ese clima, ¿no? No se entra y se sale re fácil. Esto es una técnica también, ¿no? Sí, me imagino. Hay que dejar el personaje en el camarín, sacarse la ropa, sacarse el personaje y salir a la calle y ser uno. Y que eso es un trabajo. Sí, también. ¿Y pasa lo mismo con, en tu caso, la actriz? Digamos, dejar la actriz de alguna manera en el set o en el teatro o donde fuera, digo, más allá del papel, ¿no? Del personaje a nivel personal. Digo, ¿pasa eso también? Conmigo sí, entiendo lo que decís. Sí, sí, sí. Conmigo sí, yo soy una persona que quizá, hablando un poco del tema de la exposición también, es difícil que a mí me conozcan por la calle. Yo voy y hago mi vida normal. Digo, mi casa es mi casa, mi hijo es mi hijo. Mi marido fue mi marido, mi familia, mi familia. Yo lo tomo esto como una labor que me... Sí, es lo que sos. Que me enloquece, que no podría vivir sin ella, pero que es una labor, ¿no? No puedo andar por la calle como doña Rosita, soltera, ¿no? Yo para mí siempre fue así. Y soy muy simple, qué sé yo, aparentemente. ¿Y tenés preferencias? ¿Preferís el teatro que la tele o el cine? Son distintos, son muy distintos. A mí me gusta actuar, ¿sí? Y cuando actúo trato de amoldarme a lo que estoy haciendo en ese momento, que son tres cosas con tres técnicas tan diferentes, ¿no? El teatro es uno, camina uno, se ríe uno, en fin, habla uno. La televisión, también, el cine es un poquito más del director, ¿no? Es como una obra acabada del director. En el escenario, el director se va al día del estreno, pare el niño y se va. Y viene a los dos meses y se da cuenta de lo que le hicieron a la obra. Y ahí, desmayado. Es culpa de los actores. Sí. Y ahora estás haciendo mix en el multiteatro, que el día que estaban despidiendo todo decidieron que se quedaban un mes más. Mira, esto es algo muy fantástico lo que ha ocurrido con este espectáculo. Es un espectáculo que no anduvo demasiado bien en el verano. No, enero y febrero. Nosotros debutamos el 3 de enero. Qué valorable que digas eso, ¿eh? Es un... Y sí. Porque me lo dijiste a mí antes, digo, pero que lo digas vos y que lo digas... Pero es que es la verdad, digo. Pero no todo el mundo se hace cargo de eso, dice esas cosas. Es la verdad. Bueno, y sí, vamos primero, vamos... No, no. La calidad es agotada. 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 Ay, a pedido del público. No, no, no fue a pedido del público. Fue nuestra la decisión de un grupo realmente muy interesante que a mí me ha tocado muy pocas veces en tanto tránsito de esta labor, que es un grupo que nos queremos, nos contenemos, estamos muy felices con lo que hacemos. Y a pesar de que vivimos de esto económicamente, hace seis meses que estamos juntos y que deliramos deliramos por este espectáculo nosotros, deliramos nosotros. Y decidimos quedarnos un mes más hasta el 8 de abril a ver si levantaba un poquito y un poquito levantó. Pero terminamos el 8 de abril. Un grupo fantástico, Doria en la dirección, Nora Carpen, a que ustedes la conocen mucho, Linda Pérez, Pablo Alarcón, Héctor Calori. Y, o sea, que somos un grupo que nos contenemos mucho. Y la frutilla de la torta, Andrés Percival. Ay, que está bien ahí. Y es multiteatro, miércoles a... De miércoles a domingo. De miércoles a domingo. Bueno, hasta abril hay tiempo, así que... Hasta el 8 de abril. Bien. ¿Y cómo duerme Telma Viral? Tranquila, en paz. En paz. Estoy muy en paz. Estoy muy en paz. Muy bien. Para que sigan esas noches de paz, para que acompañen tus noches de paz, queremos darte... Ay, sí. La remera para dormir. Gracias. Es bueno decir eso de también soy argentina, ¿eh? Sí, claro. Qué bueno, qué orgullo, ¿no? Para todos nosotros. Aunque también te debes sentir un poco uruguaya, me imagino. Sí, sí. Yo, a ver, es como... Creo que Borges lo dijo, la matria y la patria. Claro. ¿No? Total. La matria es el Uruguay. Yo voy a tomar teta cuando necesito de mis amigos, de mis compañeros, de... Pero esta es mi patria, esta es mi argentina y estoy muy orgullosa de serlo. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, Selma, por haber. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.